Iniciamos con más informaciones, el Ministerio Público, tanto también la Policía, investigan la intoxicación de al menos ocho miembros de una misma familia, donde fallecieron dos en el paraje Manaclar del municipio Peralta, en Azua, Juan Luis Vargas, con los detalles del hecho. Según las investigaciones que ha realizado el Ministerio Público y la Policía Nacional en esta provincia de Azua, fue un veneno confundido con aceite que ingirieron con alimentos cocinados estas personas. Hemos encontrado un insecticida llamado ciclovieno, endursurfán. Eso estaba contenido en el interior de un pote conteniendo sal en grano. Allá lo que se dice es que ellos lo que estaban era comiendo. Ellos fueron un día de campo y el día de campo hicieron una comida normal, como familia normal, y ahí resultaron intoxicados. Los cuerpos sin vida de los hermanos José Manuel Ramírez y José Altagracia Ramírez les practicaron autopsia la mañana de este lunes para ser entregados a sus familiares en la tarde. Bueno, hubo un fallecido en el campo, en Manaclar, y uno bajó bastante grave, que fue de los fallecidos, falleció en Peralta. El Peralta está de luto, Azua está de luto porque es una familia, la familia Ramírez es una familia muy grande, y cuando ocurren cosas como esa, el Peraltero, somos muy unidos. Mientras que los demás miembros que fueron referidos a varios centros médicos de Santo Domingo, entre ellos una embarazada y dos niños, se encuentran estables. Desde Azua, República Dominicana, Juan Luis Vargas, Noticias Telemicro. Qué lamentable este hecho. Mientras, el Ministerio de Salud Pública, en coordinación con las autoridades sanitarias de Haití, realizaron hoy una reunión binacional donde presentaron resultados y avances del Plan de Trabajo 2016-2018 sobre tuberculosis. En ese sentido, el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, dijo que en las naciones de la isla redujeron los casos de tuberculosis entre 45 y 60 por ciento. Más de 30 mil personas se contagian cada año y más de 4 mil 500 mueren anualmente por esta enfermedad contagiosa. Lo que significa que la importancia de ella, solamente esta mortandad puede hablar fácilmente de su relevancia desde el punto de vista de la salud. Está vigente el enemigo, la tuberculosis, a pesar de la última declaración en Naciones Unidas de este propio año, de apenas hace un mes, para combatir mundialmente la enfermedad, sigue siendo un flagelo que amenaza. Sánchez Cárdenas manifestó que cada año 30 mil personas se contagian de tuberculosis, por tal razón se hace necesario tomar controles fronterizos. El funcionario se limitó a dar declaraciones a los medios de comunicación, esto luego de ser convocados a las 8.30 de la mañana, presentándose a la actividad a las 9.40, lo que produjo malestar. Cambiamos de tema, legisladores de la corriente del presidente Danilo Medina aseguraron este lunes que están listos para recibir y apoyar un proyecto de reforma a la Carta Magna, con fines reeleccionistas, si el mandatario finalmente se decide por esa opción. Conectamos con Osiris Mora desde el Congreso Nacional y nos cuenta más adelante. Gracias, buenas tardes. Y las secuelas de la reunión del Comité Central del PLD el pasado fin de semana y de lo que allí se aprobó, ha comenzado a resurgir nueva vez el tema de la reelección. Este jueves la diputada y miembro del Comité Político del PLD, Miriam Cabral, dijo que solo espera llegue al Congreso Nacional el proyecto de modificación a la Constitución con fines reeleccionistas para que se le dé luz verde. Pero lo que sí le puedo asegurar y confesar es que si llega, haré todo lo posible para que sea aprobado con la mayor cantidad de votos posible. Ahora, aquí está su Congreso. Cualquier cosa, si llega aquí, nosotros veremos qué vamos a hacer. El Danilo dice que en marzo va a anunciar y qué bueno que sea así en marzo. ¿Por qué? Porque se le da tiempo para que lo piense bien. No da tiempo a nosotros si tenemos que hacer cualquier trabajo en el Congreso. En tanto que los diputados leonelistas aseguran que Leónel Fernández salió ganador con la reunión del Comité Central. O sea, todo lo que se aprobó ahí contaba con... Leónel nunca estuvo en contra de la primaria abierta. El presidente Danilo tiene un 70% en la matrícula del Comité Central. Pero Leónel Fernández tiene un 70% en la base del partido. Porque hay gente que se empeña en que en el PLD haya situaciones difíciles. Cuando todos sabemos, los PLDistas, que la única solución para que el PLD tenga un buen desempeño es ir unidos. La diputada Miriam Cabral dijo además que la decisión tomada en el Comité Central no tiene que ser refrendada y que ésta solamente será llevada a la Junta Central Electoral. De mi parte es todo lo que tengo. Rafaelina, ahora yo retorno contigo al C Central de Noticias. Gracias, Osiris More, por tu reporte. Mientras, PLDistas de Leónel Fernández aseguran que el partido salió fortalecido de la reunión del Comité Central y aseguran que las primarias abiertas favorecen a su líder, Mayra, ahogando con las reacciones. Veamos. Con la reunión del pasado sábado del Comité Central para definir el tipo de elección interna para escoger los candidatos del 2020, el PLD dio un ejemplo y dejó frotándose las manos a los que apostaban a su división. Es lo primero que expresan dirigentes al ser consultados. En el caso de los seguidores de Leónel Fernández, quien siempre estuvo opuesto a las primarias abiertas, resulta que tras su aprobación sostienen que a su líder le favorecen. Nosotros andamos detrás de dos millones de dominicanos que salgan a apoyar a Leónel Fernández. De la cantidad que llevamos hasta el momento, el 44% no está en el padrón del PLD. Lo que te dice claramente que si beneficia a alguien en una primaria abierta es al compañero Leónel Fernández. El presidente Leónel Fernández es un hombre respetuoso de la Constitución. Y nosotros vamos a, y estamos trabajando para que él sea candidato. Y no nos preocupa el tema de la reelección. Para el exsecretario de Educación Melanio Paredes, y el único de los 560 que acudió a la reunión del CC, que votó en contra de la decisión adoptada, reitera que eso fue ilegal. El día 6 de noviembre, día de la Constitución, los 34 integrantes del comité político o quienes los representen, deberán exponer ante la audiencia de los jueces del tribunal superior electoral, ¿por qué razón? Si no hay ningún documento, ningún acta que certifique, que atestigue que el Congreso noveno fue pospuesto, entonces habrá que hacerlo en esta oportunidad. Paredes advierte que las primarias abiertas deben ser refrendadas antes de que esas autoridades pasen a la ilegalidad, como quedó indicado en el Congreso Norge Botello. El 26 de enero termina el mandato para los miembros del CP y el CC y para la estructura intermedia el próximo 24 de noviembre. Mayra Hogando, Noticias Telemicro. Pasamos a las informaciones del mundo. El ultraderechista Jair Bolsonaro, ganador de la segunda vuelta electoral en Brasil, ha dejado claro desde el primer instante que comienza una nueva era para ese país. José Luis García, con esta y otras informaciones internacionales. Pasamos contigo adelante, José Luis. Saludos, buenas tardes, Rafelina y a todos los amigos televidentes. Bolsonaro, de 63 años, se ha dado a conocer por los insultos a homosexuales, a mujeres y personas negras. Sus políticas son de mano dura, en especial para lidiar con el crimen y la inseguridad. Ganó con una diferencia porcentual de 10.26%. Veamos a continuación el resumen internacional. Inmediatamente después de ganar el domingo con un contundente 55,13% frente al 44,87% de Fernando Haddad, de 55 años, y del Partido de los Trabajadores, Bolsonaro se ha dirigido a sus compatriotas por Facebook, ha rezado con su familia y ha comparecido en televisión, sin mencionar a su adversario. Concluye una campaña marcada por la tensión, la desinformación en las redes sociales y sobre todo por las actitudes antidemocráticas de Bolsonaro. Sus amenazas y diatribas abocan al mayor país de América Latina, a la incertidumbre y refuerzan el auge de la ultraderecha en todo Occidente. Organizaciones no gubernamentales del ámbito internacional consideraron que el triunfo de Bolsonaro, elegido este domingo como nuevo presidente de Brasil, representa un riesgo para las minorías de ese país. Por ello, exigieron a Bolsonaro proteger y respetar los derechos fundamentales. El vuelo JT-610 Lion Air desapareció del radar el lunes por la mañana con 189 personas, incluidos tres niños, 13 minutos después del despegue. Se trataba de un nuevo Boeing 737 MAX 8 que salió de Yakarta para lo que se suponía era un vuelo de una hora al Pangalpinan en la isla de Banca. Hasta el momento se han encontrado escombros, chalecos, salvavidas y un teléfono celular en las aguas de las costas de Java, cerca de donde los funcionarios creen que el avión se estrelló. Y por último, la canciller alemana Angela Merkel anunció hoy que no optará en diciembre a su reelección como líder de la Unión Cristiano-Demócrata, partido que preside desde el 2000, ni tampoco será candidata a canciller al final de la presente legislatura en el año 2021. Su propósito de dejar la jefatura del partido este mismo año y de retirarse de la cancillería se había avanzado esta mañana por varios medios apoyados en las fuentes de la CDU tras la fuerte caída de votos experimentada por su gran coalición en las elecciones regionales de ayer en el Estado Federado de GC. Así están las cosas en el mundo. Paso contigo, Rafelina, para que continúes con más informaciones. Muchísimas gracias, José Luis García. De esta manera, nos vamos a la pausa comercial. Al regreso les contamos cuáles logros presentó el Procurador General de la República en sus dos años de gestión. Y en el plano económico destacan generación económica y sustento familiar que aporta industria pesquera en Puerto Plata. Todos los detalles luego de la pausa.